bueno ya terminé mi jardincito miren aquí ando algo agitadito no mucho pero ya estoy agarrando color porque el invierno lo deja todo pálido uno de que no hay sol ni puede salir por el frío pero miren ahí está ya este ya le puse el painero el pino y ahí está mi bandera de la usa 6 y aquí hay así que así quedó este lugar citó aquí ya éste quedó mejor y entonces como les digo ahí miren que otro anime ya esto se va a recuperar porque acaba de pasar el invierno y estas son las palmas que se metan se murieron pero ahí van a revista y se ven verde ya las limpie y aquí está otra palma la limpie y ahí viene está también un poquito de verde durante todo el verano se van a revivir y aquí ando una clienta ya una gallina ya escarbando una de mis gallinas y el seguro que los patos van a venir a buscar aquí donde está también también para eso lo hice para para este que tengan ellos donde están hoy es un día que ocupe para andar este arreglando aquí mi patio el patio de mi casa y este ahora me toca ir allá enfrente a esta la grama enfrente y aquí está su como es que dice en este hombre su aventurero ok pues